Con un beso que sea de tu trompita Por Dios, mi chiquitita, me curarías mi mal Ponle precio y deme las estrellas Con todo lo que quieras, no voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma, ya no eres tu firma Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento, nada me ha de importar Por el beso, suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes, todo es solo tempran Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma, ya no eres tu firma Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar